Nada es más grande que tu vuelo, ni nada más telúrico, que mi carne abierta para ti. Tú tienes el deseo entre las manos, me tocas y soy tuya, crepito, como el relámpago estoy viva. Soy agua que te sacia, tengo las redondeces de la tierra, la voluptuosidad del río, pero me alejas de este mundo, oscura e invisible. Te vi de pronto, como un deslumbramiento ante la aurora, y reconocí tu piel, como el amanecer reconoce la noche que termina. Cuando el manto de esa noche besa los labios de la arena, un aliento de mar, de nubes, de tus manos, surge como navío nuevo. Mis labios son una playa y un verano que germina, tu cuerpo un dios donde se acuesta el alba. Somos dos animales hambrientos de deseo, nada es sucio, me dices, mientras cabalgas en mi cuerpo, y la violencia de nuestros sexos encollados florece como espigas. Bueno, este es uno de los poemas, así como, de este tema erótico. Gracias.